Vale, perdón por el corte, pero como siempre digo, a veces me he quedado sin espacio, me he quedado sin espacio Eh, tengo que vaciar el disco, pues, bueno, es que he grabado un montón de episodios seguidos y no los he subido Esta noche lo dejaré a resubir, a subir todos los vídeos Vale, a ver, pues desafío al final, eh, yo creo que esto no lo superamos, eh, y menos en, llevamos una hora y diez, quiero decir Yo creo que no lo supero y menos en un poquito rato, pero bueno, si no, lo haré fuera de cámara y lo empezaré a grabar justo con el final Lo pegaré como cacho, vamos a verlo al menos Eh, venga, va, categoría especial No hay límite de miembros, oh, lo puedo llevar a todos, gracias Dios mío, va a ser, va a ser, va a ser terrible, va a ser una bárbaria de bicho No sé si llevarme la cosa esa, eh Con un copia, 20 puntos de vida de máximo del grupo, esto está bien Puntos de combo tienen 10% más rápido, esto está muy bien Puntos de vida de 70, eso está bien Es que está bien todo General Cargamerce impulsa a empezar el combate Vale, pues esto se va a cambiar por la piedra de la parca Porque eso no es tan... Venga, avalante Buenos días, habitantes de Briss y de otras tierras Bienvenidos todos al Estadio Fin del Molador Hoy no podría ser más especial Nuestro campeón en Ascensos Tía ha dejado y decidido intentar alcanzar la categoría especial ¿En serio? ¡Wow! Esto es brutal, mañana me lo tomo libre Aquí estamos, llegó el momento de empezar el desafío definitivo ¿Estáis todos listos para el gran espectáculo? Pues vamos a presentarnos el terror de los mares, el devorador de barcos inundidos ¡Crustalión! 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 ¡Joder! ¡Ah, perfecto! ¡Ah, es eso de ahí! Es un cangrejo barco, ¿verdad? ¡Guapísimo! Madre mía, esa cosa me va a reventar Y a ver que el combate comience Madre mía, esa cosa me va a hacer Me va a hacer un hijo ¿Cómo que no estamos a topo de vida? Ah, porque me he quitado los... bueno, faltan 20 Vamos a empezar bien ¿Qué coño es eso? Cofé hechizos, no me gusta ¿Qué coño? ¿Qué haces? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Cómo? ¿Qué? Vale, hay que pasar de eso Está en modo protegido ¿Cómo se mata esta cosa? Hermano Vamos a ver Estoy viendo un pequeño problema aquí, ¿eh? Hay que darle con los cuatro elementos Vale, puedo dar con dos Así Pero ya no le doy Ya no le doy Curar Vale Hay que pasar de los cofres Ah, es que siguen atacando O sea, no desaparecen Y lo tiran a todos Pero estamos locos lo que pasa O sea, vale Hay que cancelar ese ataque Como sea Vale Los hechizos del cofre ahí se ignoran Quiero decir, no puedes no ignorarlos Eh Puedo hacer Puedo hacer tres instancias Hostia Hemos llegado al combo a tope Vale, podemos intentar Sí Qué buen golpe ese Vas a pasar de los cofres O sea, tenemos que intentar Cancelar Cancelar al custalión Dos sesenta Vale, es que eso no se puede Es que no se puede cancelar Incluso añadiendole tres Tres No merece la pena Ni siquiera Es este el verdadero boss final Quiero decir Este bicho tiene pinta de ser Torchísimo Madre mía Cómo me ha dejado Estamos subiendo el combo Poco a poco Vamos a darnos un poco de tiempo A saber cuánta vía tiene esto También te digo Vale, solo tiene caída de burbuja Curación Que es el que me jode Vale, el de la izquierda Solo tira curar Vale, curar es el que me jode Tío Pero es que yo no sé cómo Saberlo, ¿sabes? Es que decir Vale, estamos a nada Hacer la La definitiva A lo mejor matamos a los cofres Otro Vale, no Donde ya tiene Vale, vamos a hacer lo de siempre Que es el Este De De Reshan Que aumenta el tiempo Y hace mucho daño Claro, pero si va a sacar cofres Que si me va a estar sacando cofres Todo el rato es lo de siempre No me hace la pena pegarle los cofres Incluso habiendo un cofre Que literalmente está curando Mira, este te lo compro Vamos a parar este Combo de tres otra vez Con cuanto hay combo de tres Hay que gastarlo La baja lunar La baja lunar No, pero Ahí es Sí, la baja lunar Sí, que se curen entre ellos Si se curen entre los cofres No me la suda No me la suda Eso no hace nada Vale Aquí sí que creo que podemos aprovecharnos un poco de De ser ahí Aunque va a dar igual Va a dar igual, sí No puedo hacer lo que me queda con O sí, sí que puedo Sí que puedo, mira Porque puedo Puedo volver a usar el de ser ahí No, no cures al No cures al bicho Cúrame Cura a tu compañero Vale Cofre O sea, combo no hay Pero hay otra desorientación Y aquí sí Puedes hacer un daño de fuego O sea, creo que los cofres Lo están curando más De lo que yo le hago Curan 260 Yo no sé si le he hecho 260 Es que Qué puta tela Vamos a hacer Rafa Y nos quitamos todos los venenos Una cosa segura Es que no sé cuánto había Tienen los cofres Pero no van a morir Y Vamos a hacer el de La de Resan Otra vez Está mejor Nos da tiempo Nos da vida Nos da Y le da Le quita tiempo a él Cómo se la aguanta Es que de verdad ¿Cuál era la buena? Esta Con flagración Me parece buenísima Como de distancias De daño Es que estamos haciendo Pupa Y por si acaso Vamos a parar esto No sé si de refil Aún podemos parar Un cofre Bien, pero de normal No lo voy a intentar Por suerte No tiene este bicho Ningún ataque Que sea como Ridículamente poderoso Vas a guardar El combo de tres Vale Combo de tres Y ahora lo hacemos Con Resan ¿Puedes intentar este? No Vamos a hacer este Este me gusta más No es como Tiene una hitbox Tan grande El bicho este Ah, tenemos otra Definitiva Una, pero vamos a Quitarle primero La habilidad esta Hacemos la de Fail No, vamos a aguantar Hasta la de Resan Tiene una esfera solar Siempre te hará más daño Esta mierda Puto gangrejo En realidad No lo cures Sí, hazme lo que quieras Que ahora voy a usar La habilidad definitiva No lo cures No A él no Vale, al otro cofre Eso sí Bien hecho Vale Ahí vamos a una definitiva Y hacéis con ella Lo que queráis Creo que quita menos daño Esta definitiva Que otras Pero bueno A ver Está habiendo daño Está habiendo daño Estamos Además Estamos en un Punto de equilibrio En el cual Él no puede matarme Y yo poco a poco Le estoy bajando la vida Porque no se está curando tanto Aunque de vez en cuando Falla alguna No corte alguna curación Él no se está curando tanto Entonces al final Estoy haciendo más daño Del que tiene O sea que Eventualmente caerá Por eso yo creo que Matar a los cofres No merece la pena Vale, eso No puedo pararlo Con ser ahí Así que Vamos a lidiar con ello Con escudo lunar Que hace mucho Que no echamos uno Creo que este ataque Es el que nos cae A todos encima El bicho Sí Capas alto Y picado Perfecto Bueno, machona Tenemos petricor También Si necesitamos Yo sé que Tresans Se va a quedar Sin puntos de vida Más pronto que tarde O sea Sin puntos de habilidad Ah, eso está a tope Ni siquiera Lo vamos a usar Que se vea un coazo Es que como ahí No se apoya en nada No, no lo veo bien De mía Cuánto aguanta, eh Es que no sean peleas difíciles Son peleas largas Curar otro cofre Tío, la angla Eso Lo podemos quitar Lo podemos quitar Lo podemos quitar Seguro, sí Oh, tenemos el tres Y tenemos la definitiva También Ay, no Se me ha ido Ah, se me ha vuelto a ir No lo cures No lo cures No lo cures No lo cures Ah, qué asco Yo hemos notado Un cofre Alucinante Pero paso O sea Ay, tendría que haberme esperado Sí, sí Lo he hecho mal ahí Tendría que haberme esperado Porque se hubiera quedado O sea No haberle pegado Con una espada Uf, vale Ha habido bastante daño Vale Esa es problemática Esta no sé si la voy a poder parar Es lo que me jode Porque son muchas instancias De Estoy pensando Tendría que haber hecho desorientación En vez de esto Me he venido arriba A lo mejor esto solo trae otro cofre Me estoy aquí comiendo la cabeza Algún combo que haga Claro, se va a quedar a tres de esto Bueno, suspensión Suspensión Hace muchas instancias de magia purpúrea O sea, hace muchos tics Pam, pam, pam Ahí está Eso quería yo Con que hiciera los tics me valía Y mira Podemos volver a hacer Mi ataque favorito Del mundo mundial Que es una conflagración Luego va a ser una Terrible porque el Fesmancer Va a ser Nada en comparación a esto Defiende a Cristalion No defiende Derrota a Cristalion Gente Por fin ha pasado Hostia Su grupo Han derrotado al señor del estadio Y han roto al maleficio Mira que tamaño Cristalion Por fin es libre Hostia 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 Lo hemos conseguido Enhorabuena Hostia ¿Cómo te sientes? De maravilla ¿Por qué Cristalion No es tan pequeño Es tan pequeño Es tan pequeño ahora ¿Tienes algo para mí? Simulacro Vitreo ¿Le gustas? Ah Los campeones Se han hecho amigos Menuda final Más tierna Que ustedes han decidido Seguro que se podrá Seguro que se podrá Otro día ¿Mañana? ¿Mañana lunes? Creo que mañana Por la mañana Creo que tenía cosas que hacer No, por la mañana Si que tengo cosas que hacer Pues creo que no va No, creo que no va a poder ser Hostia Pues no sé Pero bueno Un día de estos Y luego solo me quedará Lice of Pi Y puedo Dejar de pagar Game Pass Que hay un montón de tiempo Pagándolo Y es como Por favor Me estoy arruinando A ver dónde está Cristalion Quiero verlo Poling ¡Estíralo! Cristalion Se lo está pasando pipa Vale Lo podemos equipar aquí Pues nada Lo dejamos aquí Un saludo a todos Hasta la próxima Adiós Hola y bienvenidos Fans de Levia Que me soy Levia Todos estamos aquí En Sea of Stars Episodio 26 Y en el día de hoy Nos disponemos a No sé si terminar Pero bueno Vamos a hacer un poco más De las cosas secundarias Que nos quedan Y resulta que Buscando las conchas Os acordáis que dije que Iba a conseguir todas las conchas Antes de ir Bueno es que Hay una de las conchas Que está en un sitio No tengo ni idea Donde está Que se llama Trono de la Reina de Antaño Y se viene a través de aquí Y cuando he venido Es así En la expansión celular Tienes que hacer un par de caminos Que no sé cómo se averiguará Ese camino Pero bueno Y es que hoy es un sitio Nivel de amenaza alto Seguro que quieres continuar Y como wow Pues a ver qué A ver qué hay Trono de la Reina de Antaño Esto huele a A A otro boss secreto Porque mira Mira, mira, mira Mira, mira ¿Dónde te manda? O sea huele a Zona también secreta Dice Nivel de amenaza alto O sea Aquí hay Aquí hay fantasía Aquí hay historieta Vale Y también está pues La número 59 Que es esta de aquí Pop Esta es la 59 No sé cuál me falta Me falta una No sé si estará en el Castillo del Fleshmancer Supongo que no Juega ingeniosa No hay que mística Pero esa sopa de 20 Es menos 95 puntos de vida Los enemigos son invencibles Mientras que la lanzan Mientras la lanzan Los bloqueos cronometrados Reducen el daño a 1 La unificación por golpes Conectados se multiplica por 2 Ah, vale Este es para Este es para Son invencibles Mientras la lanzan Los bloqueos cronometrados Producen el daño a 1 O sea esto es para Para parar Para clang clang Hay algunos que son de desafío De recibir más daño De Uff Va a ser directamente Algunos Hay desafíos de recibir más daño Hay desafíos de Ojetos de estos de Hacer más daño y tal Creo que compré 2 Más Con un puesto secreto Que había En un mercado secreto Que había en Briss Que tampoco Pues tampoco lo grabé Porque no es lo necesario Estaba pillando Conchas que me faltaban Vamos a guardar aquí All right Pues vamos allá A ver que hay aquí Trono de la reina de antaño Esto es un super boss Tiene toda la pinta De ser un super boss Aquí es el Trono de la reina de antaño Entonces no está aquí Oh, sí que está ¿Estáis listos? En posición Qué guapo Es una mano Nos va a dar una pariza ¿Verdad? Diosa de las armas Bala Diosa de las armas Es resistente a todo Vamos a pasar A atacar a las balas ¿No? ¿O qué? Vale, pegamos a una bala A ver qué pasa Vamos a probar A ver cómo afecta Una esfera solar No, no existe Las balas están solo para Joderme mis Lunerangs Puede ser Ah, fallado Bueno, estamos bien Un poquito Me jode los Lunerang Claro, hay seis objetivos Que molestan No sé qué fuerza Tendrá este bicho Ah, está muy lejos He fallado mucho Me parece que no he resistido O sea, es Uf, vale Cristo bendito Vale Uh, uh, uh Uh, uh Vale, luego está Camp Esto está claro Serai Haz la desorientación Y ahí nos quitamos algo Luego Eh Tu pega Una hostia Vamos a meter uno de estos Faltará luego Valer Oh, él otra vez Vale Ahora estamos a uno de veneno Vamos a aprovechar Porque mientras está en esto No va a hacer otra cosa Pegarle uno más Pegarle con Fail, por ejemplo Todo esto lo estamos ganando Y ahora con Serai Hacemos un ataque Con uno de estos Y ya está Anulado Anulado Y además le Le anulamos el Mi daño contra Un objetivo No, el resto de objetivos Reciben daño Pero bueno Se resiste todo Quiero decir Echamos una definitiva No lo sé Creo que esperarme No, lo menos Me lo intervente Voy a tirarla ya Voy a tirarla ya Parece que las Ya digo Las balas esas Están resistiéndolo todo No No parece que Se las pueda Destruir Vamos a pasarle ellas Y full Full a la reina A la reina Hacemos un día ¡Eh! Se han muerto las balas Fíjate Mira, algo hemos ganado por ahí Eh, no Bueno, de momento Bastante meh La señora esta La liga Ah, vale Que puedes Vale Factible Esto es un golpe De fail Y uno de Y uno cargado De 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 Resan Madre mía Si sus mierdas Va a echar un Skull Una a todos Que si me curo un poco Que la ulti Está tan Tan rota Contra jefes Si, si Solo tira ataque este No me hace nada Salvo que invoque las balas Otra vez O algo así Yo creo que Eh, pensaba que las balas Ah, bueno, han vuelto Ah, eso No lo puedo parar Bueno, podemos Con lo de siempre Es consiguiendo Tiempo con Serai Y ahora es Luna Y Mágica Pues nada Con esto Una Alco creciente Menos una Tiene mucha vida Eso sí Tiene muchísima vida Estamos a la vida Tres Nada Jalunar O qué Venga va Cargamos la ulti Esto nos dará la espada La mejor espada Para Serai Puede ser Petricor o qué No, mejor Cambiamos a Resan Y usamos su ulti Que ralentiza Que hace daño Cura Todo La cargas mucho La ulti la cargas mucho Y la cargas solo atacando Mira, le hemos quitado las balas otra vez O sea que realmente Es que, joder Está muy agoto Ah, y hay un coliseo En No hace una luna ahora Hay un coliseo En 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 Brisk Que Que tiene como combates individuales A lo mejor podemos hacer eso también Pillo la ultima Oh, esta ya ha dolidísima Te la voy a hacer toda Una baja de pase Choque de poder Y un Lunerang One last Lunerang A ver si lo mato con esto No creo, eh Pero bueno De nuevo No A lo mejor O sea que van a estar aquí las Wow Imposible de sacar eso Imposible de sacar Eh Pues intentaría la bruta Y matarla No 18 Hostia, estaba resistiendo Oh, que guapo Creo que Creo que la bicha Mínimo un golpe Uno de estos quería hacer Vale Tenemos para San Para resucitar ¿No? Sí No quedan balas Oh Ah Ha generado nuevas Da igual Ya no sales No te queda tanta vida Ya está No te queda tanta vida Yo sé de las armas ¿Es algún tipo de referencia A Enter the Gungeon? No creo Evilla del cinturón De Jaws Esto es para el Por fin pago el precio De su traición Gracias amigos míos Faltaría más Famosas dagas legendarias Detectadas entre los escombros Ah Ahí está Acciones Recomendadas saquear Y equipar Ah sí Me vendrían bien Fragmentos de estrella Aquí no queda nada para nosotros Te sigo All right Pues ahí tenemos Las mejores dagas Estas legendarias quedan con las lágrimas De un monarca caído Ya tenemos las mejores dagas Solo falta el mejor puñetazo Que yo creo que será la 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 esta Vale pues voy a pillar La próxima Voy a pillar La concha que me queda Que no sé dónde estará Eh Ahora lo revisaré Voy a pillar la concha que me queda Y nos vemos en Nos vemos en Docary Vale Me había vuelto loco Pero parece que esta es Es que no había venido aquí Esto se llama Arroyo Bambú Que no había venido aquí No había estado aquí jamás Claro es que es un sitio Es un sitio como súper sencillo De ver Pero no había venido Esta Esta es la concha Número 60 ¿Esto qué es? Los representantes Están así que en pie Te estoy haciendo eso Desde un tiempo pasado Es que no sé qué es esto Que es un sitio Que no había venido No sé O sea Es un sitio Porque claro Porque está muy escondido Quiero decir Míralo Está escondidito en el mapa Yo no lo había visto Vale pues con esto Vamos a los Docary Vamos a los Docary Vamos, 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 vamos Vamos a entregarlas Vamos a ver qué pasa Cuando consigo Todas las conchas Arcoiris No ha costado mucho El lore ayuda mucho Sí que hay algunas cuantas Que El problema es que te pone Lo de los tesoros Es decir Literalmente si te hagas Un cofre O cualquier cofre Te cuenta como que No, no lo tienes todo Entonces cualquier Item, objeto Que te hayas podido dejar Ya lo cuenta como tesoro Y lo cuenta como que no Como que tal Pero bueno, vamos Que no ha sido Extremadamente Complejo Lo único que hay Algunas no te las marcaba El loro Pero a mí el loro Me ha ayudado Porque todas las que no Marcaba el loro Ya las Ya las tenía cogidas All right Pues ya está Vamos a ver Qué me dan Señor de conchas Enabuera Tengo para vosotros Este arcoiris Me has dejado sin existencia Soy una cobración muy fructífera Este último artículo Es el más peculiar que tengo No sé para qué sirve Este arcoiris Se elevó Y desapareció ¿Tú lo viste? Bueno, después de todo Supongo que sería un fiasco Vale ¿Habrá que ir ahora A donde el pez? Puede ser Que haya que ir ahora A donde el pez Tenemos que hablar con Tix Para que nos cuente La historia del objeto Que tenemos Supongo que habrá que ir ahora A donde la Donde está el pescado Por cierto Podemos ir a Mirce Y crear la sauna No se ha visto nada ¿No? ¿Y aquí ha cambiado algo Ahora a lo mejor? Hay una estrella ahí abajo No ha cambiado nada O esto simplemente A ver el final A ver Un momento One second Pues Vale Vale Tengo la A ver A ver A donde voy Ah vale Ah vale Si ya está Simplemente Es para el Es para tener el final Lo necesitas para conseguir El verdadero final Vale Pues entonces En teoría ya Ah hostia Pues no he guardado O sea que creo que no podremos sacar El final malo Por eso sacaremos el bueno Bueno Vamos a hacer El Vamos a hacer el Entonces esto ¿Para qué es? El pond este Me toca progresar más primero Vale Vamos a ir a Brisk Y vamos a hacer el El desafío de tal Que hay un boss más Para pillar el mejor arma Del Del golem Y ya con eso Vamos Vamos por finalizada Vamos a finalizar el juego No sé si lo haré hoy Son las tres Que debería hacerlo Y me lo quito de encima ya Lo que creo que voy a hacer Es pegar este trozo Con el episodio anterior Como todavía los tengo grabados Eh Hola No sé dónde ser Brisk es muy grande No sé dónde coño está Lo que estoy buscando Y así Y hago el episodio final Solo el final No sé Me pega Me pega más ¿Sabes? Entonces lo puedo hacer otro día Si no lo tengo que hacer hoy Que he jugado ya mucho Por otro lado Me tendría que jugar El cabrón del juego No lo sé Luego pensaré De momento Ese tío es un payaso Es un señor anciano Bueno Vamos a Vencer en el coliseo Venga A ver Está de fin El morador Sí Cateroía bronce Hay que elegir Soldados Entonces puedo llevaros a dos A mayorita De gran alquimista Parece interesante ¿Qué más se apunta? Yo Perfecto Vamos Ah vale No puedes elegir Vale bien Pero si no puedes elegir Mejor Tiene que jugar él Claro Porque él es el Que es el que va a llevar el arma Venga va A pegarse Buenos días Habitantes de Briss Y de otras tierras Bienvenidos a todos Al estadio Al fin del morador Hoy es un día muy especial Ya que nuestro nuevo aspirante Viene acompañado De la poderosa monja lunar Que salvó nuestra ciudad De la destrucción total De este día Ciago Imposible Dicen que puede respirar Bajo el agua Hurra Es de Villadocari Y ahora Demos la bienvenida Vistia El golem de vidrio vivo Y sus compañeros Yuhuu Vistia 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 ¿Lograrán superar La categoría bronce? Vamos a verlo Para su primer combate Demos la bienvenida A la ilustre La despiadada La abominable Tripulación del cangrejo Despinzado Que son mis favoritos Y ahora Que el combate comience Uh 199 Me he venido sin curar Y todo Fíjate Uy Me aceleré Bueno Eso no puede hacer Pedía fuego Ahora que me acabo de dar cuenta Fuego yo no puedo hacer Increíble Y la tripulación Del cangrejo despinzado Muerde el polvo En tiempo record Vistia 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 Y ahora Directamente de los páramos Los presento Los hermanos bombarderos Bombásticos Son enemigos random ¿No? Bueno Cambien Con nombre O lo que sea Pero son enemigos Básicos Pero mejorados Mejorados No puedo matarlos A todos O quizás sí Aunque no hay No hay Paso ? No sabía que aquel palmaba Sí, sí, tengo armas legendarias Que me estás contando Ah, se ha defendido Oh, se defiende de físicos Es verdad Tonto, que eres tonto Menudo talento Los hermanos bombarderos bombásticos No han tenido nada que hacer Contra Stia Stia va a subir de categoría rapidísimo Escucha el presentador Para el último combate del día Demos un gran aplauso A los campeones de la categoría bronce Desde el bosque maldito El grupo Guasón Gulgul Oh, Dios Pues hay un Gulgul O no Tengo una amiga que sabe hacer una pose Que comience el combate Comience Bueno Debil a veneno Vamos a acabar con el Gulgul primero Va a ser más peligroso Bien hecho No sigue siendo un Gulgul Al final del día No sigue siendo un Gulgul Se defiende Ah, vale Hostia Me acabo Es verdad Que me puse una mierda Que cuando están cargando Son mucho más resistentes Ostras, pero se ve que eran tan resistentes Me lo voy a quitar Son prácticamente inmortales Cuando están cargando Cuando están cargando ataques Son prácticamente inmortales O sea, son más débiles Cuando no están cargando Pero cuando están cargando Son demasiado poderosos Ahora me quito ese objeto Lo han conseguido Lo han conseguido, amigos míos Han ganado los campeones De la categoría bronce Ves, tía Hostia Hostia Viva el nuevo campeón de bronce Pues a la reina de las armas La mata con eso Y con esto concluye El evento de hoy Enhorabuena, hostia Aquí tienes un premio Por la categoría bronce Felicidades Mira el desafío Habría que descansar también Te digo Reliquias Esta es la confirmación Mientras pensaba Tenía Encontra tres o tres oros Este es el oro Luce 2% en todas las tiendas ¿Pero hay que conectar automáticamente Un trocón? No ¿Ves? Mira, ves Otra que es normal Y se conecta De forma automática No, esto no está puesto Caña de metrilo Que es importante Doble filo Aumenta el daño En terminada situación Aumenta la publicación En defensa Al lanzar candado Luce en defensa enemigo Cuando no está lanzando Este no es bueno Esto es muy arriesgado Creo que lo pillé aquí En brisk ¿Puedo descansar? Hay una posada aquí, ¿no? Pues no sé si esta posada Me deja dormir En el pelicano dorado Bienvenidos al pelicano dorado Tiene una reserva para hoy Lo siento Pero el pelicano dorado Solo da 20 clientes Con reserva ¿Cómo se pilla una reserva? Es el primo O sea, parece Es el mismo vendedor Que en Ya sabes que Hay que tener un poco Voy a meterme directamente Voy a usar un patricor Por ahí dentro Sí, venga Categoría plata Categoría plata ¿Qué hay de Celyser hay? Claro No me gusta mucho Este tipo de entrenamiento Pero si es importante Para ti Me apunto Gracias, Serai Buenos días Habitantes de Briss Y de otras tierras Bienvenidos todos Al estadio Fin del Morador Nuestro recién Relegado Obstía El golem de vidrio vivo Vuelve para intentar Alcanzar la categoría De plata Vamos allá Estía 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 Podéis apostar Que será otro espectáculo Sensacional Ya que esta vez Viene acompañado Por nada más y nada menos Que el bailarín De la espada solar Que nos salvó Del cataclismo Es verdad Es verdad que se puede Convertir en luz Estía 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 Para empezar Llegados directamente En barco De quien sabe donde Por favor Dadle la bienvenida A los piratas Picajosos Es pelunante Y ahora que el combate Comience Hop Ahí le hacemos daño Ellos también nos hacen Pumaya Puf Madre mía Ah y ahora no tenemos Para ver su vida Ni nada Claro No podemos cancelar El ataque de esta Tiene un lorito encima No me he dado cuenta Toma ya Ojalá Haber tenido El de ganar 20% más de experiencia Hace mucho Porque lo puedes pillar Super rápido En brisk Empezamos con buen pie Los piratas Picajosos No se lo esperaban Pero no lo pillé Y ahora Continuemos con El mejor de los mejores El arte de la esgrima Una ovación Para el equipo De esgrimistas Expertos Hostia Es un búho Un Yo voy con ellos Yo voy con hostia Y ahora que el combate Comience Es un esqueleto Un búho de estos Y un hierba asesino No se que me Quien me da más asco Vale Son debiles a contundente Parece Vale Ya sé quien tendría Que haber ido primero A quien A quien tiene Velocidad Lo puse a los Ah es verdad No se podía usar objetos Voy a cancelar a este Vale Vamos a hacer esto Realmente Ah vale Hemos hecho El redoble De Si si Cronometra Pega hace daño A los otros Eso decía Este seguramente Se moría ya Vamos a curar A ser ahí Son tres hostias Una exhibición Sin precedentes Y así llegamos Al último combate Del evento de hoy Ahora le toca La relojera Como siempre La campeona de plata Es demasiado ocupada Para venir en persona Pero he enviado A su nueva creación Para que ocupe su lugar O va a ser el A ver no Se activará En cuanto toque la arena ¿Estáis listos? Sí No os oigo ¿Estáis listos? Sí Sí Hostia Hostia Pues vamos al tema Os presento La representante A la relojera Del torneo La defensora Del título De campeona La de plata Su padre La abominación Mecánica Relojera Relojera Es todavía más grande Que la anterior Y ahora Que el combate Comience Cristo Es un boss Esto No se puede conseguir Al boss No se hace Una luz curativa Bien que hemos hecho Mierda No es justo Tío Acabo de tirar Con Serai No puedo volver A darle Hola de los amigos Oh no Paso de ellos Hay que reventar A la abominación No hace mucho Pero Por suerte Esto es un combo De dos Solo arcano No sé que será débil Este tío Pero mira Se va haciendo daño A los dos Joder Estos son débiles Al fuego O sea que A lo mejor Con esto Los mato Si Da igual Me hace la habilidad Amigos otra vez Si Hora del caos Bueno No ha sido mucho Pero estamos Bastante heridos El único sanador Se hace Y es bastante Duro Vamos a aumentar Un poco El tiempo Que podemos Aguantar Tenemos una final Venga va Yo creo que esto Debería matarlo Me invocará literalmente El sol Para tirárselo encima Este reloj Esto no lo mata No sé cómo voy a llegar A la categoría oro No No Jesús Hostias Chaval Tenemos algún combo Que haga Esa combinación Exacta Sol arcano Que sigue vivo Tú Tengo las Las mejores armas Con todos estos Menos con hostia Jolín Es que tela Eh Dios está No Es que No está En el suelo Tampoco Está normal Quiero decir Si todavía le queda Un Fua No sé Porque Creo que Hace Inspirar Objetivo Saca el estado En el que hay Y cura Ligeramente Se inspirará A mí mismo Cura un poquito Vale Pero tenemos Dos maneras De curarnos Caos Ay Se ha querido Será Y Pues para Que lo necesitábamos Este bicho Es muy Tocho Esto es que Se cura Doscientos Este bicho Es muy Tocho Me parece Muy bruto Caos Vale Vale Míralo Es que Ni siquiera Está Quiero decir Los jefes Antes de morir Se quedan Como en En una posición Como cansada Es que Este no está Ni cansado Se está Perfecto Deber Cada Y ¡ Mayor Me J 거 Deber Doscientos Son Doscientos Ni Desde Oh, Dios Madre mía Pensaba que no lo contaba, eh Han vencido la abominación mecánica ¿Te lo puedes creer? Pstía, es el mejor Seguirá, pstía, encadenado Encadenando victorias hasta la categoría oro Ya lo veremos, con esto concluye el evento de hoy Enhorabuena, pstía Pues a fin, este sí que se va a caer con su propio episodio, eh Ningún te desafío Eh, estamos hechos mierda Vamos a descansar, de verdad Había posadas en este pueblo Oh, Dios, es que no me acuerdo Supongo, pero no lo sé A este tío se lo tuve que dar para el pintor Pues puedo salir y fue a hacer el campamento Es que realmente da igual Creo que habrá alguna posada, pero Se ha bufriado el campamento Teóricamente quedan hasta cofres Pero es que me niego a ponerme a buscar cofres O sea, no quiero el 100% del juego Me basta con el final bueno Escuchamos la historia de Tix Porque Tix tiene como nuevas historias Se ha encontrado un artefacto La expedición cerulea Con la luna Con la luna En cesto de la niebla Esto es por el objeto que había ahí al lado del árbol Que lo pillé también de reserva Era la más irresistible de las invitaciones Los mejores artesanos y constructores del mundo la recibieron Una carta personalizada firmada por el misterioso Gran Águila Ajuntaba indicaciones junto a la promesa de un esfuerzo aprovechoso y un toque de magia Acudieron en Tropen y la yerma isla del suroeste Esperando conocer al misterioso Gran Águila Que había firmado las invitaciones Pero lo único que encontraron al llegar fueron tres frascos Dos de ellos sellados Cuando abrieron el primero Queda claro que el Gran Águila era mucho más de lo que contaban las historias Al retirar el corcho se produjo un eclipse solar Y una luz mágica bajó del cielo Para moldear la península en forma de media luna Cuando terminó su baile La luz se fundió en una cantidad Y le hizo aparecer un árbol tan hermoso Que parecía sacado de un sueño El sauce celestial creció y tiñó la niebla De su color morado característico Como si la magia les hubiera hablado directamente de la mente Los constructores supieron exactamente lo que debían hacer Construían el pueblo de Kunaluna Y dos veces a año celebrían un festival junto al sauce celestial En espera de la visita del Gran Águila A menos que nacieran en Kunaluna Los niños del solsticio nunca conocerían sus verdaderos padres Para que ninguno se sintiera distinto ni rechazado Kunaluna se creó en torno a un pilar esencial La comunidad Construyó una residencia común para todos Así como un comedor comunitario único La academia zenith era claramente visible en sus mentes Lo construyeron Pero no sabían cómo darle el toque final Entonces fue cuando el segundo frasco Se descorchó por sí solo Unas lunas brillantes salieron volando Y se incestaron en los cimientos de la academia zenith Para dotarles de su magia de la habitación Y así nació el colegio del cielo Como para recompensar sus esfuerzos Se rompió el último sello Y del diminuto frasco surgió la corriente Aparentemente infinita de niebla Se agarró la isla Veruma Eterna Que ahí tomó su nombre Al final una voz peculiar les habló de sus mentes La voz les dio unas pautas para educar a los guerreros del solsticio E hizo hincapié en la importancia de buscar al ancestro de la niebla Cuando completaran su entrenamiento Cuando la voz se desvaneció Los tres frascos desaparecieron Desde aquel día la población de Kunaluna Ha celebrado el festival para recibir los niños del solsticio Y se ha ocupado de cuidarlos hasta que alcanzan la mayoría de edad Los guerreros del solsticio fueron y vinieron Protegiendo al mundo al tiempo que intentaban cumplir las profecías Que les confió a Balancesto de la niebla Aunque la batalla entre los moradores y los guerreros del solsticio continúa Kunaluna representa la esperanza Y que algún día surgirán unos dioses guardianes Que traerán una paz duradera Fin Y en la última historia La expedición Cerulea Eso es lo de la reina de las armas Y supongo como el mundo acaba en desastre Este es especial Es el diario de un aventurero A lo mejor os interesa tomar notas Diario de Jaws Día 1 de expedición Cerulea No esperaba sentir miedo tan pronto Y pensar que podríamos toparnos con ella Con la reina de antaño Aún así debemos encontrarla No sea que ataque Repin Incluso la luna hundida sabe que ya hemos sufrido suficiente por su traición Somos tres equipos Brochu y Elvi lideran los otros dos El plan es el siguiente Cada equipo se encarga de explorar cuatro direcciones Cuatro direcciones en cuatro días Después otros cuatro días de regreso Y compararemos las notas El equipo de Brochu irá al noreste Al sureste y al sur Y luego al noreste El equipo de Aby irá al sureste Al sur, al sureste y luego al este En cuanto a mi equipo Iremos al norte Al este Al noreste Y luego al sur Diario de Jaws Día 9 de la expedición Cerulea Maldita sea Era evidente Jaws Jaws estuve aquí Fin Vale, esto creo que lo encontramos en otro sitio Que no era donde estaba la reina Oh, ya tenemos todas las historias Mira que guay Pues vale Supongo que la manera de llegar a la reina es así Es mediante esto Primero escuchas la historia Que pillabas en el campamento Random Y de la historia del campamento Llegas a A donde se encuentra La veloesfera Supongo que tenéis que ver Claro, porque cada uno de ellos Tenía como un día Y tenéis que coger Que día les fue bien, ¿no? Pero la veloesfera Es que no llegué O sea, el campamento Es que llegué de casualidad Porque el campamento Llegué también En busca de una de las conchas Pero no sé Cómo se llega de normal Porque siguiendo Estas verdes No era Vale, pues a ver El rango oro que es Porque Me huelo Algo difícil, ¿eh? De estos guerreros Se va a llevar Hemos llegado a la categoría oro Es la última Valer y Zayl Me gustaría que esta vez Estuvierais a mi lado Por supuesto Faltaría más, bestia ¡Ja, ja! Pues vamos Venga Va a ser un morador Literalmente Literalmente un morador Buenos días Habitantes de Briz Y otras tierras Bienvenidos todos Al estadio Fin del morador Aquí estamos En la categoría oro ¿Es que nada Puede parar a hostia? Hostia, hostia, hostia Eso es alucinante Y además Es mi cumpleaños Para empezar El evento de hoy Directos de las profundidades Esas pasadoras De la montaña Y de las tierras Desconocidas De su superficie Llegan mucho bicho Y los conejos Costrosos ¿Qué? Jesús Y ahora Que el combate Comience El verdadero combate Empieza luego O sea que Esto de momento Es fantasía Solo Au Son débiles Al fuerza Al daño De estía Au Au Como acordaba Ese golpe Tan rápido Se me cayó Ánimo Venga No Zayl No Yo creo que esta No la supero Al menos No ahora Es muy jodida Que son enemigos Con muchos ataques Y muy fuertes También Jodid Muy rápidos Es que lo tienen Todo Uy Se queda como Un reloj De arena Que guapo Es que Dos ataques De estos Seguidos Imparables Claro Vamos a volver a hacer Un Blood restauradora Porque si no Vamos a gastar Definitiva Porque total Gastarla Y no gastarla Mejor gastarla Y Si si Pero estos Tres enemigos O sea Tres enemigos Que tampoco eran Pero jodín Cada uno de ellos Mejorado Como están Y entre los tres Bueno Estos son débiles Al por el arcano Del vidrio Vale Aquí si que Vale Me he estado Asa tope de vida Pues tía Y sus amigos Se apuntan A otra victoria Ahora no hay Quien los pare Pasemos a los siguientes Combatientes Venidos De todas partes Del mundo Tenemos la bienvenida Al batallón básico Cuatro No tiene insanador Y ahora que el combate Comience Vale Bueno empezamos mal Al primero No le puedo Al primero Este no le puedo Parar Hay que matar Al puto mago O sea Mira cuanta vida Tiene cada uno Este no tiene nada Defensas Este es Daño Este es Mal atal Este tiene Resistencias Vamos a matar al mago El mago Me da mucho miedo Me han miedo todos Pero el mago Me da mucho miedo Así nos podemos Quitar el mago Rápido Vamos que es Solo débil A hostias Entonces No hay más Que pegarle Y ya está Es que este es Muy rápido También Este es el siguiente Hay que matar A los rápidos Primero Que Hostia Vale Ese está A puntito Ya Vale A ver Para que en carrera Al mago Lo mataría Seguro Vale Vale Vamos a anular Espera No Vamos a anular Un ataque Este Ahora hay que pegarle Al bubo Rápido Pero Vamos a usar un gorjeo En sale Realmente debería intentar forzar el combo Ah no A él no A él no Forzar el combo Y hacerla Vale La cancelamos A ver si se la puedo cancelar Vale Vale Ahora en cuanto Ah no No quería que muriera Necesitaba que Valer no muriera Necesitaba que Valer no muriera Si Valer no moría Podría hacer la La curación No sé cuál va a ser El tercer enfrentamiento Pero me va a reventar Es decir No voy a poder De hecho creo que no Creo que aquí me muero Claro Esto no puedo hacerlo Aquí me muero Pues solo queda un O sea me matan Me parece Una salvajada Eh Me parece una salvajada Esta pelea O sea joder Espera Estamos a tope de vida Si no Vale Te recuperas O sea No es una broma Eh O sea joder Que es que no puedes usar objetos Y no tienes todas las habilidades O tienes a Valer a Zayl No puedes Cambiar a Resan Usar un Petricor Tienes Tienes la vida que tienes Si si Pues aquí se va a ir El episodio del día de hoy Pero bueno Yo quiero ganar a este A estos desgraciados Mira hasta arriba Está la tripulación No se había visto Venga va Se puede Se puede Vale Aquí hay que matar primero Al del medio Al robo Conejo este Este es el más peligroso Estos eran No vale El fuego les da igual Vale Pues Esfera solar Hay que ir Con todo Con Cuanta más fuerza Eh Más probabilidad es Más en teoría Te recuperas Todo entre Combate y combate Este es una guarda Tío Porque te hace Dos de estos Que no puedes Evitar De ninguna manera Espera Espera Si tenemos el combo Vamos a hacer La luz Por si acaso No se recupera Todo el combate Yo creo que sí ¿No? Me parece que sí Puntos de magia Y puntos de tal Lo recuperas todo Porque no mantienes combo y ulti Bueno esta vez ha ido mejor Pero estamos a lo mismo Esto es desgraciado Es que no sé si ir primero por el mago O por el No, no se recupera todo No sé si ir primero por este tío O reventar a este Porque este tío Me está dando más dolor de cabeza Más todavía Creo que te voy a empezar Con un escudo lunar Y al menos Una tanda de golpes Nos las paramos Es que este se la resiste Y a este la da igual Vamos a probar a este Porque este es el que más daño Me está haciendo Es que el mago este También es un hijo de puta Tío Y este no sé parar Esto es quita más o menos lo mismo Pero el mago El mago Se lo hace a más gente Ojo tío En serio Parece una cerdada Es que curarse tampoco sirve Hacemos combo 1 Con un golpe del solsticio Al mago lo reventamos ¿Verdad? Claro Primero ha tirado este Reventarlo no Pero Lo dejamos casi muerto Lo mato Si lo mato Si No lo mato Tendría que haber usado Tendría que haber usado Las pelotillas No Tío Valer la palma No creo que la hueva le aguante Uf Aguanto Me arriesgo a Es que este no lo vamos a matar Solo para matar al mago Si es que no quiero dejar al mago Llevo otro turno Me va a dar un montón de golpes Pero Pero más me O sea si me curo Más me llevaría Esto le va a dar a valer La mata Que este tío es un hijo de puta Que agorjeo O O le intento reventar Ni siquiera le he dado bien No Creo que voy a perder otra vez Tío Vale no Puede ser que no Si me curo Aguanto el golpe Del tonto este Y a este le queda Un turno Y ahora a valer Lo mata Esto deberíamos matarlo Sin duda No Tiene que levelear Para Para este juego No hemos farmeado En todo el juego Tengo que hacerlo ahora Vale Se aguanta Se aguanta Este tío Me jode más Pues No os da igual En realidad Tengo que llegar todas las magias. Bueno, veneno y... 61. Buah, Valer no se levanta de esta, ¿eh? Vamos a guardar un poco, ¿eh? Porque no nos recuperamos entre combates, o sea... Ah, pero lo voy a matar ya. Yo a lo mejor si podía aguantar un poco podría intentar... No, creo que no lo vamos a conseguir, ¿eh? Final de categoría oro. Estoy en frente al campeón de oro, si no a campeón que vale su peso en oro. Protectorar es igual a esa, iría igual a él, que es mi igualable. Va a ser él, ¿verdad? Es él. Sí, sí, Silgle, Silgain, Silgain, Silgain. ¿Eh? Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. ¿Quién es ese tío? No, no. Ay, no voy a poder hacerlo todo. No, definitivamente no Bueno, sí, sí puedo, sí Es una pérdida de puntos muy grande Que es gastar un ataque de este para este, pero bueno Ve tu puta madre, chico, ni quieres que te diga Bueno, es verdad, teníamos todavía el refuerzo lunar Esto es imparable ¿Cómo que golpe de toalla? ¿Qué mierdas? ¡Tú, molla! ¿Cómo te he parado esto? Lo he hecho al azar, eh Hombre, al ser solo uno no tiene 200.000 turnos Es bastante asequible Me hace una curativa sobre mí Mira, tenemos para curarnos a tope O sea, que a ver qué hace Es bastante mierda Esto es un baiteo, este no es el boss de verdad Mira, para esto servía el golpe de... Mira, para esto servía el golpe... Ay, tendría que haberme comido una pelotilla de estas Ah, mira, aún puedo Espérate quieto, hombre No hagas nada Vamos para otro escudo lunar Así que si tenemos tiempo para recargar maná Para recargar vida Para usar habilidades O sea, no tenemos lival Pero claro, es que en el combate de antes Cada turno te estaban reventando No sé si me hace la pena hacer un combo de tres Que no sé si va a haber otra cosa O va a hacer otra cosa Es que no lo sé Voy a suponer que es un enemigo único Y que... A lo mejor luego hay otro No sé qué, para el de platino Esto no se puede hacer tampoco Tiene mucha vida, eso sí Uy, casi lo para entero O sea, es un enemigo único Páaam, para, pa, 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 pa O sea, es un enemigo único No sé Y como puede flotar No sé Eso es lo mismo Y ay Ahora ¡Qué turra de señor, eh! Definitivamente, ¡qué turra de señor! ¡Madre mía, eh! ¡Sin parar! No puede ser el combate de verdad. Hay algo después de esto. Estoy convencido. No, no, no lo he visto venir. ¡Tronco! O sea, lo que sea lo que... Este es un Ricardo Milos, ¿o qué cojones? Tiene mucha vida, ¿eh? Pero... Pero no... O sea, nada más. Tiene mucha vida, pero nada más. ¡Venga, turras! ¡Mátate ya! ¡Venga! Se viene otra fase o algo así. O una fase más. ¡Asombrosos! ¡Lo han conseguido! ¡Han derrotado a Silgain! ¡Hostia! 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 Yo sigo prefiriendo a Silgain. Ha llegado el momento de que nuestro joven grupo afronte el desafío definitivo. ¿Serán capaces de superarlo? Lo veremos la próxima vez. Con esto concluye el evento de hoy. ¡Enhorabuena, hostia! Será un... Categoria especial bloqueada. ¿Te acuerdas de combate definitivo en el estadio? Pida de la... ¿Qué? Pida de la parca. ¡Uh! Va a ser algo guanísimo, seguro. Si tienes 50% de los puntos de vida, los golpes de gracia... Dejan al objetivo con un punto de vida. Si tienes más del 50% de los puntos de vida, los golpes de gracia... Dejan al objetivo con un punto de vida. ¡Ah, vale! O sea, si tienes más del 50% de vida... Y un ataque te quita... O sea, si un ataque te fuera a quitar... Eh... 700... Te quita... Vale, te deja vivo. Uf, no sé yo, eh. Eh... Parece que es lo de siempre. Tenemos que ir a... A descansar. Papára... Parára... Papá... Pará. Papápa. Papá. Sí, sí, pues al final. Una hora y diez... Y aún nos queda el combate final. Vamos a hacerlo. Ay, es que no dará suficiente en este episodio... Si, sí, queda así. Vamos a hacer el descansito de rigor Y le arregamos